hola amigos de dioristicin pues hoy les traigo este carrete una recomendación más del canal para la gente que está comenzando para la gente que o que ya tiene un tiempito pescando porque quiere algo bueno de calidad y que nos cueste carísimo vamos a hacer un pequeño unboxing y review de este carrete que es un casking sharky 3 vamos a compararlo con el 100 mil que creo que viene siendo su rival directo por costos por precios vamos a ver cómo viene cómo se ven las calidades cómo se ve cómo se siente y les diré cuánto cuesta para ver si se animan a comprar bueno pues son carretes digamos que de gama baja por el por el costo no personas carretes recomendables para para comenzar algo barato no quiere decir que es algo malo de ellos son carretes bastante competitivos bastante buenos ninguno de los dos cuesta mucho cuestan alrededor de 50 dólares el 100 un poco menos y el sharky un poquito más en las tiendas aquí locales se encuentra aproximadamente en 1100 pesos este carrete también es tamaño mil así como como el siena viene muy bien empacado muy bonito con esto suavecito y de color rojo y al igual que el siena vamos a sacarlo para que vean cómo es cómo es la comparación la comparativa del tamaño con el otro carrete el shark y viene un poquito más grande que el siena actual casi para alcanzar a acomodarlos para que lo vean viene un poco más grande no mucho más grande pero si un poco más más grande con el spool mucho más amplio lleva más línea que el 100 a 1000 aquí lo podemos ver están bastante interesantes ambos carretes en la caja trae además de este foamy donde viene trae calcomanías cositas para recordatorios para cuando le pongas línea trenzada no se te olvide cuánto tiempo que se la pusiste manuales y otras cosas la verdad que viene empacado como un carrete de gama media media alta y la verdad es que se siente bastante bien aquí está se vea de frente con el siena que es mucho más pequeño lo que me gusta mucho es que la manivela es roscable la manivela de este carrete se enrosca en el cuerpo ya sé que tenga una mejor estabilidad a diferencia del siena que se agarra con la rosquita del otro lado yo tuve un shark y dos que un carrete que me gustó mucho que usted bastante tiempo creo que fue junto con un siena de modelo anterior el primer carrete de buena calidad que que tuve y me salió muy bueno muchos años hasta que lamentablemente se perdió en un accidente de kayak ese carretito pesa 210 gramos tiene un drag dice que tiene un drag de 15 kilos que es bastante de hecho es muchísimo para el tamaño de carrete pero es una cualidad que tienen estos carretes casking tiene una relación de recogida de 5 2 1 que es la recogida que también tiene shimano en este tipo de carretes no es muy rápido pero para la pesca con gomas o señuelos funciona bastante bien se siente súper suave me sorprendió no recordaba hace tiempo que no tenía uno de estos en mis manos ya que dice por ejemplo cuántas yardas lleva de línea no dependiendo el diámetro de la línea está bastante suavecito la verdad si se lo recomiendo si me sorprendió mucho la calidad del carrete no lo compré se preguntan este carrete por ejemplo lo tiene mi amigo santana a la venta en 800 pesos vean qué bonito suena su freno por si alguno de ustedes les interesa es tamaño miel ideal para una cañita light medium light hasta una ultra light no es muy pesado y lleva bastante línea